El sábado, 20 de abril, Paradise Disco Show, el escenario de la fiesta, de la mejor generación, todas las promociones reunidas en una sola noche, fiesta reencuentro, 92.000, en Paradise Disco Show, una noche con los DJs que hicieron de sus éxitos, momentos inolvidables, DJ, DJ, Roque Salazar, y nuestro invitado, DJ Fabián Cayo, con la mejor música original del American DJ, una noche a puro 90, promociones en la barra, fotografía profesional, regalos y sorpresas, momento mexicano, una noche llena de clásicos. Llena de clásicos, y los lentos que marcaron tu vida. Sí, vuelven los lentos. Fiesta reencuentro, 92.000, en Paradise Disco Show, el Carmen. Entradas anticipadas al 388-509-9181. Va a estar, va a estar, muy buena. Organiza, curo producciones.